Hola amigos, continuamos en la octava edición nacional de Motocross MX 2018. Está súper reñido esto, chicos. Estamos con Julio Zambrano. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te sentiste esta carrera? Ah, súper cómodo, por ahí tuve un mal arranque, pero bueno, logramos actuar rápido, hacer los pases que se tienen que hacer para tener el liderato muy temprano y bueno, mantenemos toda la carrera, que ya que uno liderando la pista, pues es el que manda y bueno, esa siempre ha sido la estrategia, salir al frente, pero muy contentos, nos salió esta vez, esperemos que nos salga la segunda manga para lograr la general en el podio. Amigos, seguimos aquí en la octava competencia nacional de Motocross 2018. Esta categoría que está por comenzar es la categoría de 125. Estos chicos están súper preparados, así que arranquen a comenzar esto. De este lado de la pista tenemos uno de los puntos más complicados de la carrera, puesto que tiene una altura de más de tres metros y los chicos parece que le están batallando mucho, pero a pesar de eso lo han controlado bastante bien. Hola amigos, el día de hoy estamos con Julieta y Andrea, ellas están aquí apoyando el Motocross. Díganme chicas, ¿qué les ha gustado aquí del Motocross? Pues me ha gustado que todos tienen una, pues todos saben aquí. Está en el moto, ¿verdad? Sí, es muy increíble ver eso. Sí, yo estoy muy emocionada de ver cómo vuelan las motos. ¿Y a ti qué te ha gustado? No sé. Todo, ¿verdad? Y la comida, los churros están buenísimos. Así que amiga, ¿qué te ha parecido la competencia? Muy bien. Sí, bien padre. Pues es un evento totalmente familiar, así que aquí estamos disfrutando y pasándola súper. Un saludo, amigas. ¡Hola! Estamos aquí con un competidor que trae la energía a todo lo que da. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Qué tal Miguel? ¿Ya estás muy listo para la carrera? Sí. Súper, te ves muy entusiasmado. ¿Qué categoría es esta Miguel? Cincuentita. Súper, ¿cuántos años llevas manejando moto? Como dos y medio. Pues ya son un montón de años, Miguel. Pues mucho éxito, te va a ir muy bien y que la sigan pasando súper. ¿Quieres mandar saludos? ¿A quién? A mi abuela, a mis hermanas, al Mickey, al Jorjón, al Caja, al Gerardo, a mi papá y a mi mamá. Y a todos los que me apoyan. Muy bien, pues un saludo para todos. Mándales saludos. Hasta luego. 30 18 ¡Másale! Cristóbal, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 11 11 años. ¿A qué edad comenzaste a practicar esto del motocross? A los 3 años. Súper, bueno, desde los 3 años, seguramente él ya nació con casco y con la moto incluida. Cuéntanos, Cristóbal. Este, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia en esto del motocross? Este, ¿en qué sentido? No sé, caídas, este, aventuras, ha sido competida nacionalmente. Pues en caídas, una que fue aquí en un doble que caí montado y me catapultó y perdí la conciencia. Pero te ves súper bien. Sí, estoy bien. ¿Nada? Sí, fue hace mucho. ¡Ah, qué bien! Chicos, pues vamos a estar aquí informándolos. Él fue Cristóbal y estamos aquí apoyando a todo el equipo de Usbarna. Y síganos. Seguimos en esta octava carrera de motocross MX 2018 aquí en Jalisco, en el Navo Truck. Estuvo increíble. Bueno, y a todos los que nos han seguido poco a poquito han visto el crecimiento de estos chicos, las caídas, las emociones y sobre todo, pues vamos con ellos acompañándolos de la mano. No, no se pierdan porque vamos a estar próximamente en Zacatecas, en Fresniño, Zacatecas. Y síganos en redes. Vamos a tener toda la transmisión tanto en Instagram y en YouTube. Jessy Serrano.